El acuerdo para las 14 horas de hoy En el lugar que él prefiera a horas 14.00 para concluir el acuerdo final y poder marcar una firma hoy mismo de convenio definitivo con el presidente del Estado Plurinacional para ratificar una agenda de todos los puntos propuestos y convenidos y concertados tras esta carta. Estaríamos a la espera que a horas 14 nos llame el ministro Romero para poder entablar y dar una solución definitiva al respecto.